Encontrarnos tú y yo Es un juego fantástico El amor es más que amor Como en un sueño mágico Descubrirnos tú y yo Palmo a palmo idénticos Es vivir más que vivir Es vivir al máximo Cariño mío Dos aguas van formando Un mismo río Tus sueños se van haciendo Sueño mío Y ya no hay diferencia Entre tú y yo Cariño mío Cariño mío Yo no sé vivir sin ti No sé cómo decírtelo Porque uno como tú No podría inventármelo Yo no sé vivir sin ti Para mí eres el único Eres todo lo que soy Tú el primero, tú el último Cariño mío Los aguas van formando Un mismo río Tus sueños se van haciendo Sueño mío Y ya no hay diferencia Entre tú y yo Cariño mío Cariño mío Cariño mío Cariño mío Descubrirnos tú y yo Palmo a palmo idénticos Es vivir más que vivir Es vivir Es vivir Todo el máximo Es vivir Cariño mío Los aguas van formando Un mismo río Tus sueños se van haciendo Sueño mío Y ya no hay diferencia Entre tú y yo Cariño mío Cariño mío Cariño mío Yo no sé vivir sin ti Cariño mío Cariño mío Muchas gracias